Que triste diciembre está pasando Oí que comentaron dos gentes de ciudad Pues vieron humilde mi vestuario Pensaron que los pobres no tienen navidad Hola amigos de YouTube, de Facebook, ¿cómo están todos? ¡Shalo chita! En esta ocasión les presentamos un instruccional titulado La temporada es buena Es de los Tigres del Norte Originalmente está en el tono de La Pero nosotros lo vamos a tocar en la acordeón de Sol En torno de Sol Esta fue una petición de mi compita Joshua Aquí no tengo la línea Vamos a ver a quien le manda saludos Compita Joshua, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios Es todo Aquí te tengo la línea Vamos a hacer tu instruccional que me pediste Y tus DVDs ya van a salir, ¿ok? ¿Quieres mandarle saludos a alguien? Ah, sí, me le puede mandar saludos a todos que visitan el canal de TigresPan84 y a Roberto Trediño Muy bien, ¿alguien más? A todos y a usted Y agradecerle por la amabilidad que tiene en complacer a sus seguidores de hacerle sus tutoriales Muy bien Saludos a toda la gente de California, ¿verdad? Yo estoy en Los Ángeles y tú estás en dónde? En San Francisco Oh, también saludos a la gente de Guatemala Eso es bueno Saludos a toda la gente de Guatemala Y aquí tenemos a nuestro compa Joshua Que esta canción es patrocinada por él Muchas gracias compita Espérala en unas dos horas, ¿ok? Ok, muchas gracias Muchas gracias, nos vemos Bye Bueno, pues aquí tuvimos al compa Joshua Él está patrocinando esta canción En cierta manera Tus DVDs ya van a salir mañana compita Porque ahorita ya es tardesón Pero mañana salen, ¿ok? Saludos Y vamos a ver Esta canción se llama La temporada es buena De los Tigres del Norte Como les digo Originalmente están en tono de La Nosotros la vamos a tocar en acordeón del Sol Tono del Sol Si tú tienes un acordeón de La Haz las mismas pisadas Y vamos a estar en el tono original Si tienes un acordeón de Fa Haz las mismas pisadas Y vas a estar en el tono de Fa Para todos aquellos que quieren aprender más acordeón Ahí tengo un curso Teórico muy bueno Para el acordeón del Sol Otro curso teórico Para el acordeón de Fa Y otro para el de Bajo Quinto Si les interesa Mándenme un mensaje con su nombre Su número de teléfono Yo me comunico con ustedes Esta oferta es solamente para los Estados Unidos Comenzamos Vámonos Dice más o menos Bueno vamos a ver esta canción Que en realidad está bien facilita Ok Este Supongo que para estas alturas Ya se saben bien bien la escala de Sol ¿Verdad? No se vayan a saber mucho Aprendan las escalas compitas Van a ver que les va a ir bien Bueno vamos a empezar Este Más o menos así Ok Vamos a empezar aquí Desde aquí Ok Desde aquí Aquí se le pueden hacer Como un desliz aquí ¿Verdad? Eso va a ir un poquito mejor Si pueden así Es nomás este Así Si no se puede Pues ni modo Hasta ahí vamos aquí Ok Pero como les digo Si le pueden hacer así Eso va a ir un poquito mejor Ok La última vez Y luego Hace esto Después de hacer esto Ok Una vez más Así Otra vez Ok Otra vez La última Perdón Ok Una vez más Entonces Hasta aquí Vamos Ok Y luego Hace esto Perdón Ok Ok Entonces Entonces Otra vez La última Y luego Otra vez Todo para afuera Despacito Otra vez Otra vez Otra vez La última vez La última vez Continuamos Para completar Para completar La introducción Hace esto Ok Vamos a hacerlo Por partes Primero hace aquí ¿Verdad? Esta fácil Primero aquí Primero aquí Luego acá Y luego se regresa Donde mismo ¿Verdad? Y luego lo hace acá Que es lo mismo Primero Una vez acá Una vez acá Y otra vez acá Para que se oiga Para que se oiga así ¿Verdad? Entonces primero es así Y luego Y por último Hacemos este Con este Y luego Nos regresamos a este Ok Ok Entonces primero es así Y luego Y luego Y luego Ok Y hay que dar la introducción Continuamos Casi no lleva mucha Acordeón Y el acordeón Se repite Vámonos Qué triste diciembre Está pasando Oí que comentaron Dos gentes De ciudad Volvieron Unir de mi vestuario Pensaron Que los pobres No tienen Navidad Les dije Yo vivo Aquí en el campo Y me provoca el llanto El humo En la sal El aire Lo siento Diferente Prefiero La provincia Y vida Natural Este Adornito Esa es la misma Parte de la De la De la introducción La que vimos Se hace esto Y luego acá Y luego acá Otra vez Y luego acá Y luego acá La última Y se va a estar repitiendo Continuamos Esos adornos Yo los pongo Extras Pero no los tienen Que poner Si no quieren Ok Continuamos Tengo aquí en el campo Un árbol Día de verano Tú tienes en tu casa Un trino artificial Mi árbol Me lo alumbra La luna Y las estrellas Tú las luces Tengo aquí en el campo Y luego acá Y luego acá Y luego acá Y luego acá de año nuevo y reyes nos dan felicidad. No más hay que cuidarse de la gente que a veces nos regalan para pedirnos más. Pero qué filosofía para un señor de canto, para un señor de danza. La vida te enseña muchas cosas que nunca les aprendes. La vida te enseña muchas cosas que no hay que cuidarse de la universidad. Eso ya lo habíamos visto, es nomás. Y luego acá, y luego acá, la última vez. Continuamos. Sí, señor. La rengora de buenas. Yo posto todo el año, no solo en Navidad. Yo tengo aquí en el canto un árbol de adevera. Tú tienes en tu casa un fin artificial. Mi árbol me lo alumbran. La luna y las estrellas. Y tú las lucesitas. Las tienes que comprar. Ya quedó, para terminar, es el mismo adorno que lleva toda la canción. Los adornitos estos son fáciles. Es lo que es la segunda y la primera. Esos ya van extra, ¿verdad? Si ustedes se los quieren poner, ustedes sabrán. Bueno, un saludote a mi compa Joshua. De San Francisco. Y para toda la gente de... Quiero ver... Para toda la gente de Chihuahua. Saludos, chicas compas. Hasta la bye bye. Mmmmmmm. Mmmmm. A lo veo.